Música Es que voy investigando la historia, en mi cabeza voy investigando la historia, entonces primero tengo una niña que se encuentra con un hombre, con un adulto, en una circunstancia de mutua clandestinidad, y me doy cuenta que son cómplices por necesidad, que no tienen ninguna otra salida que ser cómplices, y me doy cuenta que esa niña es importante para él, porque es idéntica a la niña de la que estuve enamorado, y que claro es la mamá, y que claro, es el acceso a la mamá, y la mamá, que es lo único la mamá, pues el pasado, y en el pasado que había, pues los papás de ellos, ¿quiénes eran los papás de ellos? Ah, pues la mamá de ella era la secretaria del padrastro de él, Ajá, y el padrastro, y la mamá no, pues la mamá es esta fiera desatada que se llamaba Nancy, ¿no? Ok, y bueno, ¿y Nancy de dónde viene? Bueno, Nancy es hija de Maura, claro, y así te vas armando, es algo que vas descubriendo, es como si fueras interrogando a los personajes y les fueras sacando la información, le vas sacando la sopa al personaje, lo torturas a ver qué haces, o lo sobornas, o a ver cómo le sacas la información que tú no sabes, y él sí sabe, porque yo no digo voy a inventar una historia, no, yo digo la historia está ahí, todavía no acabo de conocerla ni de comprenderla, pero tengo que investigarla, tengo que ir por los personajes, tengo que ir a los lugares, y tengo que encontrar de dónde viene, entonces yo cuando estoy construyendo una novela, ando por la vida retraído y con un cara un poco como de lunático, porque en realidad yo ando buscando los elementos de mi historia, que se me pueden aparecer en una canción que está en la rocola, se me pueden aparecer en, no sé, en la banqueta, en cualquier parte, no tengo idea, a lo mejor un tipo viene, me choca el coche, me agarra a golpes con él, ahí encuentra el personaje, o encuentra la solución, entonces ando permanentemente perdido, porque como tengo este miedo, esta falta de confianza, en que voy a poder resolver la situación, en que voy a poder armarlo, vengo aterrado pensando, tengo que encontrar una salida, tengo que encontrar una salida, igual que el niño que va camino a su casa diciendo, ya le llamaron a mi mamá y le dijeron que me expulsaron, ¿qué le invento?, ¿qué le invento?, ¿qué le invento? entonces no te vas a concentrar en otra cosca más que en qué le inventas, pues es lo mismo, me va a agarrar el lector en mentira, ¿qué le invento? Igual, igual, el lector es la policía, puede ser tu amigo, puede estar de tu lado y te puede proteger, o te puede decir, farsante, mentiroso, ya te caché. Mira, yo no me atrevería a generalizar, porque no soy un especialista, pero en mi caso, yo te diría que todo el mapa de mi vida está trazado en mi niñez, no hay nada importante que yo haya hecho en mi vida que no estuviera prefigurado en mi niñez, empezando porque la profesión a la que me dedico la inventé en mi niñez, y la inventé como un juego porque era un niño solitario que no sabía qué hacer, igual si me hubieran puesto ahí un piano me hubiera dedicado a pianista, cualquier cosa que me hubiera permitido no necesitar de otros niños para jugar, porque los otros niños no me invitaban a sus juegos ni jugaban a los que inventaba yo, entonces, pues me tuve que inventar uno al que pudiera prescindir de ellos, así de simple, no fue más que una situación de sustitución, y así como eso, cantidad de obsesiones que yo contraje de niño, las tengo a la fecha, por decir algo, de niño me hice fanático del tenis, el año que entra voy a lanzarme a los cuatro campeonatos de Grand Slam, a escribir un libro sobre el tema, sigo ahí, en cantidad de cosas de la niñez, sigo ahí, y yo creo que eso explicaría un poco lo que me preguntaste hace rato, de por qué hay tanta gente joven que de pronto se acerca a mis libros, de pronto nos entendemos, bueno mira, yo tengo una teoría también al respecto, yo tengo la teoría de que muchas personas en cuanto cumplen 30 años dicen, una, dos, tres, pum, y se vuelven imbéciles, entonces yo no quise que eso me pasara, y tanta angustia me dio la posibilidad de volverme imbécil, que celebré mi cumpleaños número 30 vendiendo el coche y comprándome una moto, porque dije no, esto no me va a pasar, no voy a empezar a decir, amigo hermano, cómo has estado, qué gusto verte, no, no, a mí no me van a ver hacer esas payasadas, me da terror, en ese sentido la idea de envejecer, en ese sentido me da terror, porque, claro, yo conozco empezando por mis padres, a muchos viejos de 80 y tantos años, perdón, a muchos jóvenes de 80 y tantos años, que pueden ser viejos físicamente, pero son jóvenes, son gente con chispas, son gente permeable a las hombros, son gente con un sentido del humor completamente despierto y activo, y en ese sentido pues hay gente que de pronto cumple 30 años y ya cuando se ríe, se ríe de dientes para afuera, o se ríe calculadamente, o sabe de qué no reírse, o de qué no burlarse, o qué no comentar, entra en este trenecito de la corrección política, que no es más que la hipocresía, es el juego de la hipocresía, entonces yo sistemáticamente me he negado a seguir el juego de la hipocresía, y soy capaz de ir y buscar amistad con los que me caen gordos, para que me caigan bien y no tenga que ser hipócrita, porque no lo soporto, me molesta mucho la hipocresía, y claro, en ese sentido pues sí, y sigo siendo muy irresponsable, yo me identifico mucho con este personaje, Hank Moody, el de Californication, que dice todo lo que se le ocurre y cuando se le ocurre y mete la pata, alguna vez, y esto lo dije en una entrevista ayer, me vi en, estaba yo asilado en una casa, que más bien era como casa de fiestas, y un día me dijeron que tenerme ahí a mí era como tener a Alf en la casa, porque claro, Alf es el que dice todas las imprudencias, y estoy acostumbrado que en la vida normal digo todas las imprudencias, luego las sistematizo y las vuelvo libro, y pues supongo que la gente más joven siente una forma de identificación con una forma de entender el mundo en la cual la corrección, la hipocresía y la solemnidad no forman parte, para mí la solemnidad no es más que un síntoma claro de estupidez. ¡Gracias!